Es así, Denise, buenas tardes para vos, para los compañeros y la teleaudiencia de Enciestados. Finalmente, tras la ratificación por parte de la Cámara de Senadores en el proyecto presentado precisamente por la Cámara Alta, los campesinos decidieron levantar las movilizaciones aquí en la capital del país. Pero para más detalle ya lo tenemos también aquí a Esther Leyva, dirigente de la CNI, para también intervenir acerca de este levantamiento y, bueno, qué medidas regirán también de ahora. Buenas tardes. Bueno, vamos a levantar la movilización, vamos a levantar la situación. Exactamente, vamos a levantar, vamos a levantar este día un paso más, vamos a enseñar la victoria porque el diputado de la Cámara de Senadores en el Senado mayoritariamente lo ganó. La Cámara de Senadores en el Senado mayoritariamente lo ganó, 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 lo ganó. Perdón. Sí. Bueno, entonces, va a ir la medida a lo tomar, la medida a lo tomar, lo declarar cuarto intermedio, va a ir el cuarto intermedio, porque van a pensar la hora de situación, lo vas a ir en este momento, ahora es cuepa, ahora es frasada, ahora es acuera, a mi mi hija, por lo tanto, lo jota ahora es que le han preparado, le han preparado y se les retornan cuando hay problemas Smalls, pero ya no hay mejorar la actividad, pero ya no hay nada, ya no hay nada, ya no hay nada. Entonces, lo que le ha ocurrido, si se les ha diputado, pues, si se les haSound Aidoo, vamos a ir a promover y si se les ha ido la determinación definitiva, no hay determinación definitiva, ya no hay nada. Lo creemos, si se les ha dado determinación en las cosas. ... Concretamente quiere decir que la próxima semana diputados y que tú llegas para huelga. exactamente no hay tiempo lunes, martes hasta miércoles porque cuando en el marco de la emergencia por lo tanto es urgente ahora tiene que ser el acompañamiento de la finca a los pequeños productores muchas gracias conversamos entonces así con Esther Leyva, una de las dirigentes de la coordinadora nacional intersectorial acerca de este cuarto intermedio finalmente entonces Dennis ya decretado podemos decirlo también por estas organizaciones que se conglomeran en la CNI hasta tanto se tenga una rápida respuesta por parte de la Cámara de Diputados a esta ratificación podemos decirlo también que ya fue nuevamente enviado desde la Cámara de Senadores para el efecto se requiere de una mayoría absoluta en la Cámara Baja para que el proyecto devuelto de la Cámara de Senadores ya quede plasmado y luego sea elevado al Poder Ejecutivo para su eventual promulgación en caso de que se dé esta propuesta o en caso de que se apruebe esta propuesta enviada por la Cámara Alta a Dennis Edu y según entendí te decía la dirigente que cuando se debata esto en Diputados ellos van a regresar a la ciudad ¿verdad? No la condición es que los líderes van a estar nuevamente el día lunes instalados aquí si bien esta medida ya es repetida podemos decirlo venían en gran cantidad o venían la masa podemos decirlo mal y pronto pero una vez que levantaban de manera momentánea venían los referentes y al no tener respuesta nuevamente venía ya en su totalidad a instalarse en la capital lo cierto y lo concreto desde el lunes van a retornar nada más los líderes en caso de que en esta semana no se toque en la Cámara de Diputados el proyecto enviado nuevamente desde la Cámara Alta estamos hablando de la rectificación de este proyecto de inversión senado nuevamente vamos a contar con la presencia de los campesinos aquí en la capital claro